Cantinero Cantinero por favor no se me otra botella Que esta noche la inseguro he comprado por ella Es que no puedo asumir bebé que te perdí Mi vida no es la misma si no estas aquí Ya van nueve meses desde que te fuiste Con mi corazón y no lo devolviste Cual fue la razón de tu dejarme así Te juro que te voy a encontrar Ya van nueve meses desde que te fuiste Con mi corazón y no lo devolviste Cual fue la razón de tu dejarme así Te juro que te voy a encontrar Hoy te fuiste de mi lado No olvido el pasado de las noches Te he llorado mi amor Yo me disculpo si alguna vez Yo te causé mal Yo te prometo y te juro que no te podré olvidar A veces me hago el fuerte No puedo sacarte de mi mente Porque por mas que lo intento Se acerca la mente Se acerca la muerte Y aun no estoy contigo Me pregunto si será una prueba de Dios Es un castigo Si supiera donde estas Te juro que te persigo Esto es por ti doy lo que sea De rodillas te lo digo No hay lugar a donde ir Ya no se de donde vengo Buscando tus caricias A diario me mantengo A veces me entretengo en la cama Todas las noches pensando que volverás Sin importar los reproches Que me humillen tus padres A mi no me importa eso Mami chula Por ti tu te aclara que caigo preso Siempre en el exceso Cuando hacemos el amor El dolor de cabeza Mami yo soy tu remesa Yo se que a ti te interesa Por ti mando cualquiera Y cojo la fortaleza Ya van nueve meses Desde que te fuiste Con mi corazón Y no lo devolviste ¿Cuál fue la razón De tu dejarme así? Te juro que te voy a encontrar Ya van nueve meses Desde que te fuiste Con mi corazón Y no lo devolviste ¿Cuál fue la razón De tu dejarme así? Te juro que te voy a encontrar Es que fuerte doy lo que sea Solo lo impide mamita Y no te olvides Que yo soy tu macho De verdad Que conmigo tu te sientes Más que protegida Mami chula vuelve Que tu sabes Que yo soy tu vida Dejemos la mentira Que cuando tu me mira Estoy claro Que tu suspiras Que este macho No se olvida Yo soy lo que tanto tu quieres Evita que supere mami Que tu a mi me prefieres Que la gente se entere Que por mi tu lloras Todas las noches Sin importar los reproches Que te vien tus padres Tu no le para eso Mami chula Repito que por ti Yo caigo preso Y hasta ahí lo dejamos Tu sabes? Porque eso le sale a uno De vez en cuando De cuando en veces Y uno lo expresa Ya van nueve meses Desde que te fuiste Con mi corazón Y no lo devolviste ¿Cuál fue la razón De tu dejarme así? Te juro que te voy a encontrar Ya van nueve meses Desde que te fuiste Con mi corazón Y no lo devolviste ¿Cuál fue la razón De tu dejarme así? Te juro que no te dejo yo mal Yoel Es el único que yo tengo También me salen cosas lindas Oh Oh Y ya dejas Te juro que me salen